¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo en el que vivimos? Bueno, pues en el mundo en el que vivimos lo que está ocurriendo es que desde que tenemos internet estamos acumulando una gran cantidad de datos, de Big Data, y eso nos está permitiendo hacer algo interesante o curioso con los ordenadores, y es que como les podemos dar mucha información pueden aprender por patrones, en vez de ser ordenadores que programamos ahora son máquinas a las que enseñamos a intuir, algo muy similar a lo que hace un niño cuando aprende un idioma, que lo habla bien pero no sabe exactamente por qué, y eso está siendo utilizado en todas las industrias, desde el cine a la automoción a la política, y está cambiando bastante la sociedad, es lo que llamamos Machine Learning, lo aprendizaje automático. Bueno, pues como en medicina tenemos una gran cantidad de información, una gran cantidad de datos, estamos viendo cómo llegan en los últimos meses y años aprobaciones por la Agencia de Evaluación de Tecnología Americana Médica de sistemas de inteligencia artificial o de Machine Learning que están superando el umbral humano del médico en capacidad diagnóstica, terapéutica y pronóstica, y nos llega a un ritmo de dos al día más o menos artículos científicos donde de nuevo se supera esta capacidad con estas máquinas que pueden poner en correlación variables que nuestra mente humana no podría. Es como si estuviéramos construyendo máquinas de intuir la respuesta a preguntas clínicas, algo que hasta hace solamente dos años pues no teníamos. Y esto nos está sirviendo sobre todo para diagnosticar, para clasificar, para hacer screening, y sobre todo mucho más interesante para predecir respuesta, respuesta a fármacos, evolución pronóstica, etc. Este panorama se va subespecializando en cada una de las especialidades y lo que nos queda por ver, lo que todavía no está del todo demostrado y tenemos que empezar a ver son ensayos clínicos, prospectividad o prospección de esto en vida real, y luego tenemos que poner siempre puntualizaciones o márgenes a esto. Uno, que estas máquinas nunca van a funcionar solas, requieren de contexto humano, de validación humana, probablemente la combinación de la intuición humana y la de la máquina sea la mejor fórmula posible. Luego, ensanchamiento, que no se queden en un ámbito de una patología concreta, sino que puedan abordar especialidades completas. Y lo que vemos es que esto impacta directamente en cómo se genera la evidencia científica, haciendo que el ensayo clínico deje de ser lo más relevante, y el estudio de Real World Data, que nos permite hacer medicina de precisión, se quede en el centro. Y con eso vamos a tomar elementos de decisión, basado en ese streaming de datos que nos permite segmentar a nuestra población, y el ensayo clínico se queda para algo más regulatorio. Bueno, pues en este entorno de máquinas complejas que nos dan respuestas, lo que va a ser relevante es hacer las preguntas correctas. Las preguntas clínicas correctas van a ser probablemente el driver de decisión y el driver de éxito de las instituciones en los siguientes años. Gracias. 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 Gracias.